Me toma el tiempo De intentar cada momento Cada instante de debilidad De su tormento Tomo el sorbo de un día amargo Robo un poco de vidas perdidas Me toma el tiempo De enfrentar cada momento Cada instante de debilidad De su tormento Sequelas de mil tomas renacen Oh Dios centro mío Me toma el tiempo De su tormento 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 Gracias por ver el video